¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Hoy les he preparado un tema que seguramente les gustará. Estilócratas. Los jeans se han convertido en un elemento básico en la moda masculina, gracias a sus innumerables colores, cortes y estilos. Si los jeans no se hubiesen inventado, ¿qué nos pondríamos para tener un look casual y vernos bien? Bien, hoy, por motivo de la importancia de esta muy querida y necesaria prenda, hablaremos acerca de los 7 datos sobre los jeans Levi's que no sabías. Datos que seguramente te sorprenderán. 1. Su primer estilo corte fue renombrado a partir del número de lote 501. No es sorprendente que el primer par de jeans Levi's fuera un 501. Sin embargo, te sorprenderá que este corte se remonta a 1890, muy a pesar de la idea errónea de que Levi's se remonta a la fiebre del oro de California. La fabricación de mezclilla en general no comenzó hasta la década de 1870. 2. Levi Strauss no inventó la mezclilla. Aunque Strauss presentó la primera patente de jeans azules, no es el inventor de la mezclilla. De hecho, ni siquiera fue el único inventor de esos jeans azules. Un sastre de Nevada, Jacob Davis, le escribió a Strauss en 1872 para sugerirle los fascinantes jeans azules. Al año siguiente, se hicieron esos jeans. 3. Han cambiado bastante con los años. Los jeans 501 originales se encogían cuando los lavabas. Aunque la marca todavía vende jeans sin froncir, puedes comprar este corte y es una garantía que los jeans se mantendrán del mismo tamaño antes y después del lavado. 4. Otros cambios que ha sufrido este corte clásico incluyen 5. El remache original de la entrepierna y la cincha de la cintura se quitaron durante la Segunda Guerra Mundial para conservar el metal y los remaches del bolsillo trasero se quitaron en la década de 1950 porque rayaban los muebles. Si este video te está gustando, te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca de los jeans. 4. Los Levi's fueron favorecidos por los rebeldes. Casi todas las personas de todos los ámbitos de la vida usan jeans azules ahora. Pero en la década de 1950 y 1960, los principales clientes eran jóvenes de las subculturas vanguardistas. Los engrasadores, los mods y los hippies eran conocidos por disfrutar del denim antes de que se convirtieran en una prenda habitual. Esto se puede atribuir en parte a James Dean en Rebelde sin Causa. 5. Ese parche de cuero era en realidad cartulina. Mientras que los primeros pares de Levi's tenían un parche de cuero en la parte posterior con la icónica imagen de Two Horse, la compañía optó por dejar de usar cuero a fines de la década de 1950. Esto no solo era más barato, sino que la cartulina, en realidad, se mantenía en la nueva lavadora mejor que el cuero. 6. El par más antiguo de Levi's es de 1,879. Solo dos personas en la compañía tienen acceso a los dos jeans más antiguos. Según Trilist, se estima que valen 150 mil dólares. La compañía también desembolsó 46,532 dólares por un par de 1,880 que se encontró en una mina abandonada en Nevada. Estos fueron los 7 datos acerca de los jeans de la querida marca Levi's, que ha hecho eco en la cultura de lo casual. ¿Tienes un jean viejo que la misma marca puede comprarte? Busca en tu armario, amigo estilócrata. Puedes encontrar oro, además de una prenda ganadora que te asegura buen estilo y comodidad en tu vida cotidiana, independientemente de tu profesión y vanguardia. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima.